El canal Aupur Televisión trabaja día a día para llevarles a ustedes la información, el entretenimiento y esas historias que ni ustedes ni nosotros conocíamos, y las cuales han animado a muchos de los televidentes a emprender con esfuerzo, dedicación y dificultades de sus sueños, igual que los que hacen parte de este equipo de trabajo. Todo inicia con la hermosa familia que aquí se conforma, un equipo de trabajo que no solo se enfoca en las actividades de cada uno por separado, se plasman con las ideas de todos exclusivamente para usted, que desde su hogar o lugar de trabajo ha confiado en nuestro material. Aquí se disfruta de los recesos, de las integraciones, de las risas, de las tardes de comida, de redactar, editar, de la cámara, de hacer del micrófono parte de nosotros, de todo lo que se refiere al mundo de la televisión. La versatilidad que todos adquieren es innumerable. Nos grabamos, nos preguntamos, nos respondemos. Realizamos los mismos programas que presentamos. Porque somos empíricos, pero trabajamos con pasión y amor no solo por Aupur Televisión, también por mostrar lo hermoso que es Urrao. Lo que muchos de ustedes desde los sitios donde nos ven no saben, es que detrás de cámaras hay un gran equipo de producción, conformado por Master, donde se encuentran los de sonido, emisión y dirección de cámaras. En el set, realizadores, camarógrafos, coordinador de piso y presentadores. Estas son algunas de las actividades que se ejecutan durante todas las semanas y este es el equipo de producción de Aupur Televisión, Noticiero, Desde el Campo, Mi Parche, Mundo Joven, Bajo Cuerda, Clásicos Aupur Televisión, Bomberos y Conectados.